El dirigente social Luis de Liga, que tiene la amabilidad de atendernos. Luis, buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Todo bien por ahí? Bien, muy bien. Bueno, tenemos ganas de analizar un poquito la actualidad con vos. Gracias a todos. Empiezo por lo que fue la novedad de ayer, lo he desarrollado bastante en la apertura hoy, con el tema del paro del campo, ¿no? O el lockout patronal. ¿Cómo lo viste y cómo ves al gobierno con este sector? Porque me da la impresión que, bueno, el gobierno dialoga mucho, pero tiene pocos resultados en cuanto a la relación con este sector. No, no tengo esa visión. A ver. Creo que el tractorazo último y el paro nacional de la sociedad rural ayer tiene que ver con la exitosa campaña del gobierno contra el contrabando, sobre todo de cereales, ¿no? Bueno, en lo que va del año incautaron, la FIB incautó con los organismos de seguridad 2.000 camiones. Les cambiaron las cartas de porte, que ya no son de papel, son digitales y no las pueden truchar más. Y tercero, lo que es peor aún, con los satélites AOCOM, desde el aire le sacan fotos a todos los campos sembrados y lo comparan con la declaración jurada de los productores. Conclusión, el gobierno está siendo exitosísimo en la pelea contra el contrabando. Hay un incremento sustantivo en la recaudación fiscal en este sentido, que ronda el 80%. Y acá está la explicación de tanto enojo de las patronales agrarias del campo, ¿no? Ahora, muchos hablan de... bueno, ayer lo escuchaba Juan Grabois decir que es momento de discutir retenciones, ¿no? De aumentar retenciones a un sector del agro, que indudablemente la está pasando muy bien, que está obteniendo muy buenas rentabilidades, para implementar el salario básico universal. ¿Cómo ves vos esa discusión? Mira, primero, la verdad, más que aumentar retenciones, lo que quiero es cobrársela a estos tipos, ¿no? Después tendríamos que discutir, dado el precio internacional de los commodities y las tampillas que han tenido, si no introducimos la discusión, que no hay que discutirla acá, la están discutiendo en todo el mundo, que es la de la renta extraordinaria. Yo creo que en algún momento hay que abordar esa discusión acá. Y el salario básico universal, bueno, lo de Filme Grabois casi en soledad entre los movimientos sociales, porque tiene varios problemas el salario básico universal. Primero, de 13.000 pesos. Hoy un plan potencial son 22.500, ¿no? Segundo, el salario básico universal, de acuerdo al proyecto de ley que se está discutiendo, no es tratado al aumento del salario mínimo vital y móvil. Con este problema que tenemos de inflación, 13.000 pesos de arranque son nada. Y en tres, cuatro meses es nada de nada. Bueno, es más que cero, ¿no? Claro, es más que cero. Así que no entiendo lo que propone Grabois con tanto énfasis como si fuera la revolución socialista. Luis, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Te quería consultar sobre, bueno, la llegada por un lado de la ministra Silvina Batakis y cómo viste los anuncios que hizo esta semana, el lunes. Mira, Guzmán se va, no víctima de un terremoto económico, de un terremoto político que nos autoprovocamos, ¿no? De manera ingenua, casi estúpida. ¿Qué está haciendo Batakis, a quien yo me alegro mucho de que esté en la cartera de economía? Porque la tarde que la nombraron yo pasé diciendo el nombre de ella por pura intuición política, ¿no? Este, en varios lugares. A mí me gusta Batakis, su criterio es ideológico. Ahora ella tiene la dura misión de tener que ordenar la economía. Y me hace acordar, Batakis, al primer Néstor Kirchner. A ver, el hecho de que el equilibrio en las cuentas fiscales no debe ser antagónico al reparto de la renta y la riqueza nacional. A ver, Néstor Kirchner, durante cuatro años, los primeros cuatro años, tuvo un enorme equilibrio fiscal, pudo hacer un montón de acciones para proteger a los más débiles, fundado en el superávit primario, y una gran eficacia a la hora de cobrar impuestos, ¿no? Luis, hay quienes dicen que el equilibrio fiscal no es ni de derecha ni de izquierda. ¿Usted coincide? Sí, estoy de acuerdo. Es un acto de responsabilidad el que gobierna. Por lo tanto, cuando se propone el equilibrio fiscal, es un criterio correcto. Y te repito, el maestro de esto fue Néstor Kirchner. Luis, veía que esta mañana dijiste algo así, corregime si me equivoco, como si las medidas que anunció Batakis el lunes las hubiera anunciado Guzmán, lo hubieran colgado en la Plaza de Mayo. No, no, fusilado en la Plaza de Mayo. Le pifí por poco. Y la verdad, esto no pasó, y me alegro que no haya pasado, y creo que para que Batakis pueda enderezar el barco de la economía, primero tiene que enderezar el barco de la política. A ella hay que ofrecerle estabilidad política para que pueda haber estabilidad económica. ¿Y qué crees que cambie entonces? Porque vos lo que estás diciendo es, ante las mismas medidas, hubiera sido distinta la reacción con Guzmán. ¿Qué era una cuestión personal? Cambiar el clima político, ¿no? Yo lamento que Grabois haya salido, viste, ha transformado en una especie de Lenín redivivo. Yo, este, me pregunto, ¿no?, actúa en nombre propio, es vocero de Cristina, no lo sé, tengo dudas. Cuando lo escucho, este, no le ha dado ni un día de tregua a Batakis. Eso no se hace. ¿Pero vos pensás que lo manda Cristina a decir? No sé, este, el silencio de unos y la aparición en escena de él, que es prácticamente el único dirigente social que habla con Cristina, ¿no? Luis, ¿y cómo pensás que va a llegar el frente de todos a 2023, después de estos cambios, digamos? ¿Estamos en una etapa de relanzamiento o crees que va a llegar fragmentado? A ver, se cae, se cae en un momento, este, Guzmán, víctima, repito, del terremoto político, no del terremoto económico, porque las variables macroeconómicas con Guzmán venían bastante bien. Había aumentado sustantivamente la recaudación fiscal, siete desocupación, cien mil millones de dólares de exportación este año, un alto nivel de actividad política, perdón, de actividad económica, este, digo, venía bien el barco. Bueno, un alto nivel de inflación también, Luis. No, no, bueno, habíamos bajado tres meses seguidos. Pero veníamos de siete puntos, Luis. No, no, no. El último índice es 5,1. ¿Y sabés qué? Probablemente el índice de hoy es 4,8 o 4,7. ¿Sabés por qué? Porque el terremoto económico lo tuvimos el último día del mes, creo que era 29 o 30 de junio. No, primeros días de julio ya. No podemos discutir en el índice que lean en agosto, no ahora, ¿no? Eh, pero, vos decís, la inflación venía a la baja, pero arriba de 5 puntos, digo, veníamos de tres meses de baja porque el primer mes que estás comparando es marzo, que era 7 puntos. Hay que ser riguroso en esto. Los últimos tres meses había bajado 1,2, 0,7 y 0,9. Venía a la baja. Sí, con una expectativa inflacionaria superior a los 60 puntos, de todas maneras. Sí, me parece que la desaceleración de la inflación se había frenado. Cuando se pelean estas cosas, la interanual termina siendo un instrumento tramposo, ¿no? Bueno, digo, si vamos a la inflación mes a mes, veníamos tres meses de descenso. ¿Qué hicieron los operadores del poder real en la Argentina? Le pegaron un golpe al tipo de cambio, devaluaron, forzaron el aumento de precios, bueno. Producto también de nuestra torpeza política, ¿no? Ahora, Luis, y si pensás que la gestión de Guzmán estaba teniendo éxito, como vos marcas, ¿por qué crees que era tan apuntado internamente? Bueno, ahí había dificultades que nunca terminé de entender bien. Y creo que esas dificultades generaron este clima contradictorio, este clima feo que hay que superar. Yo creo que todavía es posible la unidad, creo que es posible construir un tiempo distinto. Pero, insisto, las variables económicas macro tenían restableciéndose muy bien, ¿no? Tuvimos un golpe de furta muy duro, hecho por los sectores oligárquicos, los sectores de poder, y ahora, bueno, recuperaba la estabilidad y que continúa por esa senda. Ahora, ¿considerás que los ingresos de la clase media, clase media baja, de la clase baja, también sienten esto? Porque, por ejemplo, ayer hubo más de 300 asambleas en todo el país donde se discutió y se resolvió realizar una movilización el próximo 20 de julio para instalar la agenda de los sectores populares y de los trabajadores, ¿no? Se dice, bueno, se le está hablando mucho al mercado, al FMI y muy poco a los sectores populares. Mira, yo soy dirigente social, soy respetuoso de los códigos, yo no vi un ambiente asambleario en todo el país de semejante magnitud, y la mayoría de las organizaciones sociales estamos muy cautos ante esto, muy prudentes, no le vamos a terminar haciendo el juego absolutamente a nadie. Es llamativo que la sociedad rural argentina, digamos, representación oligárquica, si las hay en nuestro país, se moviliza el mismo día de los que llevan adelante este troquismo político inadmisible. El mismo troquismo al cual el matrimonio dio 200.000 planes potencial trabajo, ¿no? Ahí hay que encontrar un poquito la explicación, ¿no? ¿Pero considerás que la marcha del 20 de julio es de un troquismo inadmisible? Mirá, no sé qué la hace. Hoy en la calle está el troquismo y gravóis. El 20 de julio, no sé quién está, no vi nada, no leí nada al respecto. Soy respetuoso de lo que hacen los demás, me parece que hoy lo que hay que ayudar es a recuperar el clima de estabilidad. La última, ¿le ves chances al presidente en 2023? Mirá, en la Argentina todo está atado a la economía. Creo que Alberto no tiene destino sin Cristina, en Cristina no tiene destino sin Alberto. Creo en la unidad, creo que hay que retomar el programa económico que se venía desarrollando, que había generado un buen clima y que ahora, bueno, entre las torpezas nuestras y la voracidad de los factores oligárquicos que atacan la moneda y los precios, fíjate, los mismos tipos que están atrás de la devaluación y atrás de la remarcación de precios son los que se ofrecen como salida electoral, ¿no? Y tiene nombre y apellido, junto para el cambio, ¿no? Luis, como siempre, gracias por la comunicación. No, Juan, gracias a ustedes por la posibilidad. Hasta luego. Hablábamos con el dirigente social Luis.